Una patria es un niño más que se aprende por cariño Por un niño a la lección que llama más cuando eres niño Una patria es un niño más que no sabe nada de historia El cuerpo nunca ni tiene un paisaje sentido más con memoria Que no conoce más tarde y sabe que no es un hijo de historia Busca una patria, amabas, el ama como se ama Si no grito, no las entugia por perejo ni de frontera Ni por las armas, ni por regredos, ni por gritar la diselección No la pude, la reña, las tradiciones y la bandera Una patria es recuerdo, una playa con mil gaviotas Que no cabe lo discurso de los santos ni los patriotas Que yo cuando mira el mundo, que es un globo redondo y grande Donde la gente tiene y se va Y cada cual que hable, el idioma que pueda Y pinte los colorines al trapo suyo como prefiera Que yo solo una patria le rindo honor y le doy mi sangre Mi patria que es mi madre Madre del amor mío, la viejecita que me ha parido Que son la patria, famí más grande